Chicos, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis increíbles videitos, ¡sí! ¡Timo! ¡Ven para acá, Ale! ¡Yo! ¡Mira, mira! Mira, que le he pagado a mi rey para que tú sepas mi caballo gordo ¿Te voy a cobrar 100 likes? ¡Sí! Y te trabajo para ser tu caballo ¡Niños! Ayúdenme a conseguir buenos 100 likes para que Timbo sea mi caballo ¡Revienten ese botón de likes para lo que sea! ¡Dale, ese es mi caballo! ¡Ese es mi caballo! ¡Dios, ese es mi caballo! ¡No me tumbele! ¡Lol! El caballo se enloqueció, espérale, perdón, 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 jefe, perdón Mira, mira, ahora sí voy a llevar un caballo, ¿vale? Dale, 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 dale Aquí estoy subido, aquí voy cómodo, déjame que aquí voy cómodo Ok, ok, no se preocupen Nos vamos a llevar Mira, y el caballo va jugando, el caballo va para atrás, ese caballo tiene reversa Este es un poco raro, eh, te lo digo El caballo tiene reversa, ya te lo digo yo ¡Vámonos! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Y aquí tenemos al caballo Ali! ¡No te vas, papá! ¡No te vas, papá! ¡Timo! ¡Te salvo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Así, levanta las manitas! ¡Y llévelo así! Oye, ¿podemos nadar con esto así? ¡Nada, no creo! ¡A ver! ¡Es que mira, es que está muy chetísimo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a intentar, vamos a intentarlo! ¡Vamos a intentar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya te vi dónde estás montadito! ¡Estás cómodo de ahí! ¡Ale, ale, ale! ¿Qué? ¡Estás cómodo! ¡No, no estoy cómodo! ¡Siento todo el calorcito del motor! ¡Ayuda! ¡Ale, no! ¡Ale, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Timo! ¡Tú te fuiste! ¡Y se marchó! ¡Ale! ¡Te propongo un reto, bitch! ¡Bien potento, bitch! ¡Escúchame! ¡Me parece que hablando de retos, un brosito acaba de poner un reto! ¡Qué reto puesto! ¡Háblamelo! ¡Ay, no lo estoy leyendo y eso es muy extremo! ¡Eh, te lo digo yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Te lo digo! ¡Si llegamos a 150 likes en este preciso momento! ¡Listo! ¡150 likes, brositos! ¡Para qué? ¡Llega en el misterioso reto! ¡Lleva 80, 100! ¡130! ¡150, vamos! ¡Listo! ¡Llegamos a los 150! ¡150, a ver, a ver! ¡Ese es el reto, eh! ¡Atento, eh! ¡Atento, atento! ¡El reto es! ¡Dice! ¡Palomoflores se llama! ¡Dice así! ¡Los reto a que choquen un barco gigante contra un barco pequeño! ¡Saludos! ¡Lol! ¡Palomita, palomón! ¡Palomita, palomón! ¡Te has flipado un pocón! ¡Ciao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la meta! ¡Vamos a cumplir tu reto! ¡Porque nosotros siempre cumplimos todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo por qué te estrellas a cada momento! ¡Hola! ¿Ves cómo estoy conduciendo de bueno? ¡Mira, mira! ¡Que como que mi internet te trajo a ti sabiduría, eh! ¡Mira, mira! ¡A tú! ¡Mira, cuidado! ¡Mira que yo vuelvo! ¡Hula! ¡Cuidado, Brody! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡No te estaban nadando que ya te iban a reportar, hacker! ¡Viste que salí y volví a entrar! ¡Sí, ya reporte, Timo! ¡Tenemos el bote pequeño! ¡Ahorita lo siguiente en la lista es el bote grande! ¡Ah! ¡Ay! ¡Salí! ¡Mira, que te voy a reportar! ¡En serio! ¡Que te voy a reportar! ¡Vente! ¡Escúchame! ¡Que si vamos a hacer una carrera acuática tienes fuerte, eh! ¡Un traje acuático! Dos mil años más tarde... ¡Compañero! ¡Estoy preparado, eh! ¿Por qué me... Pero me... 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 ¿Por qué le robaste esa sudadera morita? ¡Escúchame! ¡Que morita directamente es muñeca de toda la ropa! ¡Cambiamos de ropa! ¡Ya te digo yo! ¡Ya te digo yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Timo! ¡La siguiente en la lista ya lo tenemos, que es el barco grande! ¡A ver, a ver! ¿Quién se va a subir ese bote grande, eh? ¡Yo digo que... Me subo yo! ¡Ya te subo yo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¿No querías hacer trampa, no, niño? Rata, pues te juntas en este para que seas de ser tonto. ¡Escúchame! ¿Pero ahí entonces? ¿Cómo? ¡Ay, mi開aceta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, lo miro! lo voy a tener no voy a tener eso no tengo la tengo buenísima que me ha acabado de comer una sirenita timo a que subo a que subo en mi bote mira 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 me dicen aquí me dicen aquí no 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 te saco el bote a puños te lo digo yo el bote que gana es el bote que gana cierto listo listo me parece perfecto entonces lo entendieron niño el bote que pierde es el que pierde y el que gana es el que gana listo la carrera comienza ya yo no sé yo el primero que dije mismo es donde partimos tienes que darle la vuelta a esto mi madre mía que tú estás andando muy rápido golega compañero que tú eres que estás andando rápido no timo me está dando la vuelta timo no pues venga que yo me va a lo muevo que yo estoy chetísimo y donde queda la gasa yo veo todo blanco seguro que derecho seguro que derecho mira que está que está ya está en vez como hace quien está conduciendo quien está conduciendo voy a saltar a tu moto salte mi moto salta salta ay ay espérate dale timo salta que ya vamos a llegar recibiendo la tierra salta vente para atrás vente para atrás vente para atrás estoy yendo estoy yendo dale 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 salta salta dale dale esta es la misión más cepica que he hecho en mi vida timo salta salta no quiero que te me mueras no jejeja y si no salta bien que pasa pues yo creo que tu mueves no cuéntase a tres cuéntase a tres cuéntase a tres espera espera que el barco se esta desviando tengo que enviarlo a la gasa vale no vale no listo no 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 raptaron los aliens ¿Qué hacemos acá? No, no redactaron los... ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué pasa, compañeras? ¿Viste cómo nos quedamos sin trabajo porque fallamos el... Yo salvarte? Dios, es que mira que somos cualquier cosa. Ahorita tenemos un nuevo trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Nuevo trabajo? ¿Dónde es? Mira eso. Esto no está en línea, ¿eh? ¿Qué trabajo, qué trabajo? Cuéntame, cuéntame, cuéntame el nuevo trabajo, compañero. ¡Cuidado! El nuevo trabajo que tenemos es este. Pero a ver, cuéntame. Este es el nuevo trabajo. ¡Cuéntate! Mira, que yo manejo, que yo manejo, que yo... ¡Pero que el paquete, tío! ¡El paquete! ¡El paquete se quedó atrás, loco! ¿Cómo que el paquete quedó? ¿Dónde está el paquete? ¡El paquete se quedó! ¡Que está el loco! ¡Que está el loco! ¡Que está el loco! Mira, que tengo que frenar a este loco ya, ya. ¡El paquete! ¡El paquete tenemos que entregarlo! ¡Acá de empacar! Mira, mira, mira atrás. Mira, mira atrás de eso si aquí es el paquete. ¿Estás viendo algún paquete? ¿No es cierto? No estás viendo ningún paquete, ¿cierto? Es porque eres tan malo, madre. ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando a ver si encuentran algún paquete! ¡Pero no veo! ¡Síguelo buscando, síguelo buscando, síguelo buscando. ¿Qué? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tienes, Bey! ¡Entrégalo, Bey! ¡Entrégalo! ¡Síguelo, síguelo, voy a entregarlo! ¡Cuidado, Bey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Entrégalo, entrégalo, entrégalo! ¡Yo voy para allá, voy para allá! ¡Que eso es lo que voy! ¡Leso, te empujo, te empujo! ¡Vamos a entregar el paquete! ¡Porque tengo que entregar el paquete! ¡Empú, pero Bey! ¡Para ganar mi dinero! ¡Pero, Dios mío, qué pescado! ¡Dime el paquete! Ok. ¡Vamos a entregar el paquete! 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 ¡Gracias!